Por tener un atraso de 5 años en el pago del impuesto predial, un total de 4 inmuebles de las empresas metalurgia y química y la minadora de madera fueron embargados por el municipio de Escobedo. Seguimos con los comercios y las industrias que es en esta ocasión lo que estamos, estamos ya en el procedimiento de ejecución de embargo de industrias que deben prediales de 5 años o más. Todo esto obedece también al programa de seguridad que implementó la alcaldesa porque muchas de estas empresas o industrias o casas de habitación o comercios se esconden, como están abandonadas, se esconden delincuentes, entonces para la policía es muy difícil ubicarlos por lo mismo que se esconden ahí. Entonces optamos por todos los rezagos, que los que no se acercaran e hicieran un convenio con el municipio y aprovecharan todos los descuentos de recargos, de sanciones, que las que hicieron caso omiso, hacer los procedimientos administrativos de ejecución. Se embarga la empresa completa, se les notificó en reiteradas ocasiones a las empresas y a las casas de habitación. Si se acercan y liquidan, sus ADU se les reintegra. Si no se acercan y vuelven a hacer caso omiso, ya se procede a adjudicarse en el municipio para cuestiones, entonces como decía, de poner talleres para la gente grande, para el DIF, talleres para el municipio, bodegas para el municipio, entonces se aprovecha bien y se da un uso social. Gracias. 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 Gracias.